LOS ANGELES 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 ¡Vamos! 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 Abuse, abuse, abuse Abuse, abuse, abuse Abuse, abuse Abuse, abuse ¡Exacto! Abuse, abuse Abuse, abuse Abuse, abuse Abuse, abuse Abuse, abuse Abuse, abuse, abuse Abuse, abuse ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Bueno, como siempre ¿Cómo es bien? Vamos, pollito Let's jump ¡Gracias por ver si tú! ¡Gracias por ver si tú! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡ error! ¡ dileίos del canal! ¡ menor! ¡ sme salen! ¡ Herrn22! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck them all! ¡Dágeta! ¡Get crazy! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los Ángeles, que chifan! Bueno, Los Ángeles, sigamos, sigamos. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a seguir tocando. No tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo. 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 No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo. ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Qué estilo, qué estilo de buena! ¡Bueno! ¡Oh! Alright, this is our last song. This song goes out to Regulate. Who's excited to see Regulate? Get it up! It's 48. Regulate like we're from La Casa. This is para Regulate y toda la gente que sigue siendo Straight Edge después de los años. Straight Edge. It's the difference between. Come on, come on, come on. If you take me to the label and fall for all these never won't fight. Stand and fall. Let's stand. Come on. Let's stand. Let's stand. Let's stand. Let's stand. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!